hola a todos chicos espero estén súper bien aquí dos y los saludan nuevamente en un gameplay de tabs en esta ocasión tenemos una épica batalla de marvel versus cap consiguiendo con esta serie de mika contra spider-man acá la tenemos a mika y con sus respectivos moños y su traje de gimnasia o algo así contra peter parker bueno en verdad no lo sabemos es spider-man nomás con su cara risueña y que tiembla un poco porque no le tendrás miedo no peter no chicos no creo y bueno espero que les esté encantando esta serie chicos es una mini serie o sea son vídeos cortos a ver vamos a ponerlo que spider-man salte desde el techo no comenzará épico esto o no ahí se tiró de spider-man y le está dando win ojo le pegó en una patada en la columna que le quebró tres vértebras ya chicos quién ganará no lo sé ojo ojo spider-man no airman se está zarpando chicos le dio unas patadas a la polémica pero bueno ganó la primera batalla no la guerra ahora que es para irán de salte que es más alto vamos de spider-man peter y miren ahí tiró la telaraña ahí tiró en serio tiró ahí tiró una telaraña que ahora quedó tirado y vuelve miren ahí se están dando con todo dale mika uy mika lleva esto a una tercera batalla chicos lleva a la tercera batalla y definitiva y encima va ganando por mucho cap con toquense de spider-man iba a poder ganar pero bueno vamos a ponerlo ahora abajo vamos peter todos confiamos en vos queremos que marvin por lo menos saque unos puntos más y la que se está comiendo y bueno chicos por suerte spiderman ha ganado más muchos creían que gane mika porque capcom va ganando por afano y seguramente en las votaciones que están haciendo en los comentarios todos van diciendo de capcom capcom y sí porque a ver capcom va ganando sin lugar a dudas va como 10 a 2 más o menos pero bueno acá espiderman le suma un puntito más a marvel espero que les esté encantando esta serie muchísimas gracias por ver todos chicos chau chau